7 lunes a Jesús crucificado vamos a ofrecer estos 7 lunes por las benditas almas del santo purgatorio que en este momento están necesitando de nuestras oraciones y no sólo en este momento siempre mis hermanos coloquemos a nuestros antepasados a nuestros familiares que acaban de partir a nuestros amigos a todos las almitas que en este momento están necesitando y vamos a iniciar con el primer lunes en sufragio de las benditas almas del santo purgatorio primer lunes acto de constricción dios mío yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo enmendarme y cumplir la penitencia que se me fuese impuesta para el perdón de mis pecados amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén salmo 51 misericordia señor hemos pecado por tu inmensa compasión borra nuestras culpas contra ti contra ti sólo pecamos cometimos las maldades que tú aborreces aparta de nuestros pecados tu vista borra de nuestras almas toda culpa o dios crea en cada uno un corazón puro y no aleje de nosotros tu santo espíritu como se aleja el oriente del occidente así tú alejas nuestros pecados tú perdonas nuestras faltas eres compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no nos tratas como merecen nuestros pecados ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas como se eleva el cielo sobre la tierra así se eleva tu bondad sobre nosotros como un padre siente ternura por sus hijos así tú o dios sientes compasión por tus servidores sabes de que estamos hechos y recuerdas que somos barro tu misericordia señor dura por siempre recuerda señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de nuestros pecados ni de las maldades de nuestra vida pasada acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad señor por el honor de tu nombre perdona nuestras culpas que son muchas te los suplicamos en el nombre de jesucristo tu hijo nuestro señor quien contigo y el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén primera palabra de jesús en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen san lucas capítulo 23 versículo 24 oración señor jesús la primera palabra que dices mientras te clavan las manos y los pies y te crucifican en medio de feroces insultos y burlas de tus enemigos es una palabra de perdón tú que mandaste orar por los que nos tratan mal nos está dando ejemplo tú sabes que en todo pecado hay un poco de ignorancia de debilidad y de falta de reflexión y de falta de reflexión y aprovechas de esto para pedir perdón por los pecados tú has dicho padre perdónalos señor que ésta sea nuestra oración en los ataques de cólera ante las ofensas que recibimos tú sabes que la prontitud en perdonar a los que nos ofenden es el termómetro que marca la santidad que tenemos y el grado de nobleza perdónalos porque no saben lo que hacen jamás ha existido un abogado tan hábil para defender a sus clientes como tú o jesucristo para defendernos a nosotros los pecadores tú nos enseñas a orar por los que nos ofenden porque sabes que si oramos por los que nos han tratado mal no seremos capaces de odiarlos al recomendarnos el padre nuestro nos mandaste decir perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y con el ejemplo tuyo en la cruz nos estás enseñando cómo se perdona a los que nos ofenden es un ejemplo muy necesario porque tú sabes lo difícil que nos queda perdonar y pedir bendiciones para los que nos maldicen tú has dicho si no perdonáis de corazón a los demás tampoco el padre celestial os perdonará a vosotros concédenos señor el perdonar siempre y haz que seamos totalmente perdonados por dios amén obsequio para este día rezar una oración por las personas que no nos quieren o por las que nos han ofendido o nos tratan mal o hablan mal de nosotros tú puedes en este momento mi hermano hacer esta oración por esa persona o por las personas que te han ofendido en este momento oración final dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén oh jesús perdonarnos nuestras culpas librando del fuego del infierno aliviar a las almas del purgatorio y salvada a todos los pecadores especialmente aquellos que están más necesitados de vuestra misericordia os lo pedimos por los méritos de vuestra santísima pasión y muerte amén según las intenciones del sumo pontífice para ganar las indulgencias vamos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino y hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios de salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por los agonizantes y por la conversión de los pecadores vamos a decir dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones nos vemos el siguiente lunes para seguir con las siete palabras a jesús crucificado en su prajio de las benditas almas del santo purgatorio amén